¡Suscríbete al canal! ¡Nos buscan! No creo. No creo que sea tan paleto. Sí, se lo hace. ¡Ey! ¡Se lo ha comido! Encima te disparan ahora. ¡Hostia, qué pringados! ¡Ninja nomás! Dani, muere, cabrón. Vale, vale. Y es otro leal, ¿eh? Pero muere. ¿Y lo tiene? ¡Te pillo! No me lo creo, tío. ¡Tú, Dani, tío! ¿Qué coño haces, colega? Tío, yo qué sé. Digo, a ver si me mata ya. Encima le doy, tío. Yo qué sabía que le iba a dar, tío. No quería darle. Tú sí le acabas de dar, cabrón. Por eso, que ya que me matase, tío. Además, ahí me ha hecho hitmarker y todo. ¿Cómo sabía que le iba a dar? Y te senta. Hay que tener que pringar, mamá. Tú, tío, Dani, lo haces a poste y no te sale. ¿Cómo va? ¿Lo salimos? ¡A tu cuerpo, niño! Hacen una buena aquí. ¿Cómo que? Yo me espero que sí. Tío, yo me espero ahí que le hicieras un trick. ¿En serio? Bueno, más o menos, más o menos. Sí, triso, estoy tan loco. Ha sido una puta mierda. Yo me esperaba, tío, que hicieras un trick, pero... Es de esperar. ¿Cómo que me quieres cagar con un trick? Cuando no tienes calidad, no tienes calidad. Tampoco hay que pedir tanto. Estaba viendo ahí mi cara de concentración. Yo también he visto el nombre ahí abajo, tío. En serio, me he cagado. No ha salido. No sé, silencio. Recabrón. ¡Qué fringao! ¡Hola! Encima falla, tío. Me dice que iba con la mira a cogerse y polla. Sí. Qué bueno, mejor. Bien, Peter, bien. A ver, tampoco ha sido para tanto, pero... Va a la torre a campear, así que... Vale, el de la torre le da. ¡Eh, tío! Jadani, por ahí. Te estaba apuntando a ti. Te estaba apuntando a ti con el arroja. Y dice, tú, va, arma, mátalo. Hay que ganar la partida, Jadani. Jadani, te mata, tío. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Hostia. Jadani, tú se lleva adelante. No, mire para atrás. Yo te miro la espalda. Yo te miro la espalda, Jadani. Ahí lo tienes. Jadani, tú, me estaba apuntando el hijoputa este. ¿Dónde estaba este cabrón? Jadani, tío, me cago en su vieja. No te muevas, tío. Pero a ver, no me des por ahí. Salta ahí que te tiene fichado. Ahí tiene que agarrar portátil. Pero cárgatelo. Está matado. ¡Vamos! Comandazos Mother War Part 3. Dios, qué feil, tío. Qué poco feil. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a sacarte la pipa, hijo de puta. Hostia, qué buena. Puto radar indestructible. O sea, el comandazo que le he hecho al tío y el puto radar no... Era anticomandazo el puto radar. Qué buena, por favor. Qué buena. Está matado. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!